Hemos aprendido qué necesitamos para obtener un buen descanso... ...y cómo Dunleopillo responde a estas necesidades. La columna vertebral sufre un fuerte desgasta a lo largo del día... ...ya que es el eje que soporta y equilibra el peso de nuestro cuerpo. Las vértebras están separadas por una especie de almohadillas... ...que amortiguan nuestros movimientos. Estas almohadillas adquieren su volumen gracias a un líquido llamado líquido intervertebral. Por el efecto de la presión y de la gravedad, las almohadillas van perdiendo líquido a lo largo del día... ...y durante la noche lo recuperan. Para que esta recuperación sea total, la columna vertebral debe descansar recta... ...para que las vértebras estén perfectamente alineadas y las almohadillas no reciban ningún tipo de presión. Esto es algo que la mayor parte de la gente desconoce... ...y que siempre llama la atención sobre la importancia de este proceso. Basta con medirnos por la mañana y por la noche... ...para que en algunas personas observemos diferencias de hasta 2 cm de altura. En Dunlopillo tenemos un sistema de configuración de plancha de látex... ...que denominamos Sandwich. La primera capa que garantiza el máximo confort en la primera contacto... ...pero en el interior es de mayor firmeza para ofrecer el mejor soporte que el cuerpo no se hunda... ...y que la columna vertebral repose perfectamente de manera alineada. ...y reducir esfuerzos al movernos. El látex talalite de un lopillo es más elástico y recupera rápidamente la forma inicial. Además, las láminas del somier se ajustan al primer contacto. La columna vertebral debe descansar recta. El sistema Sandwich asegura el soporte necesario. Mantiene sus características mecánicas por mucho más tiempo que el látex estándar. Las pruebas demuestran que la capacidad de recuperación de la forma inicial se mantiene más tiempo que en el látex estándar. La superficie de descanso debe ser muy elástica para evitar los puntos de presión. Todos conocemos la sensación que se produce al estar largo periodo de tiempo apoyado sobre la misma parte del cuerpo sobre una superficie dura. Se nos duerme y esto es consecuencia del bloqueo del riego sanguíneo. El colchón debe ofrecer la menor resistencia en superficie para evitar los puntos de presión en las partes más prominentes de nuestra fisionomía. Cuando nuestro cerebro detecta un exceso de presión, envía una señal al cuerpo para que este cambie de posición. Si este movimiento se produce con demasiada frecuencia, el descanso será de baja calidad, interrumpiendo ligeramente el sueño y realizando un esfuerzo físico. La mayor elasticidad evitará que tengamos que cambiar de postura frecuentemente, aunque inevitablemente lo haremos varias veces durante la noche. En este sentido, la superficie del colchón, además de ser muy elástica, ha de recuperar rápidamente su forma inicial, ayudándonos a realizar el movimiento minimizando el esfuerzo y, por lo tanto, reduciendo el cansancio. En resumen, el equipo de descanso debe evitar los puntos de presión y reducir el esfuerzo para moverse. Otro aspecto esencial para el descanso es el mantenimiento de un correcto microclima. El colchón debe permitir la circulación de aire en su interior para evitar generar sensación de frío o calor. Además, debe permitir la evacuación de humedad para evitar la incómoda acumulación de transpiración nocturna. Todos transpiramos por la noche. La ventilación y la evacuación de humedad permiten no solo un mejor descanso, sino mantener el conjunto en condiciones óptimas de higiene. El látex talalai de un lopillo esotérmico, las células de mayor tamaño y abiertas conseguidas por el proceso talalai, permiten la circulación del aire en el interior del bloque, así como la evacuación de humedades. Es importante destacar también que, a diferencia del látex estándar, el proceso talalai genera núcleos sin piel en el perímetro del bloque y, por tanto, es posible no solo la circulación en el interior del núcleo, sino también su evacuación al exterior. En relación con la higiene, el látex talalai de un lopillo es un material con propiedades antiácaros e hipoalergénito. Ya saben cómo de un lopillo puede ofrecer equipos de descanso del más alto nivel. Ahora simplemente me queda recomendarles que prueben uno y sientan su confort. Gracias por ver el video.